Ayer, creo que Jorge Bisué y César Román me van a acompañar para preguntas técnicas de temas jurídicos. Pero yo primero quisiera decir, y para mí es muy importante que la gente de Ciudad Juárez conozca la visión de su servidor respecto a la libertad de expresión. Nosotros hemos, lo primero que tengo que decir es que en lo que va de esta administración hemos respetado absolutamente todas las manifestaciones que se han dado. No hemos negado en ningún momento ningún espacio municipal. Está el caso, por ejemplo, de esta marcha por la democracia que se llevó a cabo el 18 de febrero, que es totalmente contraria al movimiento que yo represento. Sin embargo, pues se presentó la Plaza de la Mexicanidad y han sido todas las manifestaciones, todas se han respetado. Ahora, hay que dar un poco de antecedentes respecto de lo que pasó el día de ayer. Primero, en una semanera donde llegó la señora Perla de la Rosa, ahí gritó y dijo algunas cosas respecto del tema de cultura, nadie le faltó al respeto, todo se dio en paz. Luego también en una sesión de cabildo se manifestó, se expresó, nadie le faltó al respeto, ni se le negó la entrada, ni la salida, ni mucho menos. Luego, el pasado miércoles, vinieron a la presidencia municipal y la verdad de las cosas es que los agentes que están aquí en la presidencia me parece que hicieron una gran labor porque permitieron, toleraron, por supuesto, la manifestación y al mismo tiempo que la gente pudiera venir a hacer trámites a la presidencia. Este, yo me reí en la mañana porque decía, bueno, el miércoles, ¿ah, qué bien? No, pues voy a comentarle a la madre al presidente, pásele. Este, no, yo vengo a hacer un trámite, pásele también. A todo mundo se le atendió. Y a pesar de que hubo insultos y acusaciones, muchas, muchos, hasta que ellos quisieron, la verdad es que se permitió y no se hizo absolutamente nada, insultos, acusaciones, todo se dio y no hubo ninguna acción de parte del gobierno municipal, de la policía municipal. Luego ellos convocan para este domingo a una concentración o lo que es caravana en la megabandera. Igual, no se intervino para nada. Digo, podría haber mecanismos para intervenir, pero no, nada. Se hizo la caravana y tampoco hubo. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen todo el derecho a manifestarse y a estar en desacuerdo con él. ¿Dónde se viene el problema? Donde ya no tiene nada que ver el presidente municipal. Porque, independientemente de que es claro que están en contra del presidente, llegan a la invasión de un ámbito privado. Y entonces, ayer salió un comunicado, no lo estoy diciendo yo, de la mesa directiva del Capestre, donde dicen que desde la casa de Ester Mejía se les empieza a abrir a algunos vehículos, a algunas personas en vehículos, para que pasen y empiecen a hacer relajo ahí dentro del fraccionamiento. Eso está acreditado, está demostrado. Fue el nieto de la síndica el que lo hizo. Y ahí es donde ya los vecinos empiezan a quejarse y a solicitar la intervención de la autoridad. Eso es bien importante. Por eso quise dar todos los antecedentes de las protestas que se han dado en contra de su servidor y en donde no se puede acreditar nunca ni una falta de respeto ni una agresión contra quienes lo han hecho. Y no nomás en este caso, en cualquier caso. Hemos tenido cruzadas donde llega alguien y dice algo, se le respeta, nunca se le molesta a nadie. Pero también nosotros tenemos una obligación con la ciudad y la Secretaría de Seguridad Pública interviene muy seguido en temas de vecinos que llaman por temas que se dan en sus fraccionamientos, en sus colonias. Entonces, bueno, este fue uno más y en donde ya se empezó a bloquear el acceso. Entonces, ya no era un tema en contra del presidente municipal y su familia. Digo, evidentemente sí era en contra, pero ya estaban afectando a otras personas. Y nosotros no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo por el que dirán o por este tipo de cosas. Entonces, hemos respetado y seguiremos respetando el derecho a la libre manifestación y de veras no hay nadie que pueda decir lo contrario. Ahora, creo que en el fondo el objetivo era ese. Quizás se imaginaron que cuando vinieran a la presidencia se iba a dar alguna actuación de represión o algún tipo de... Y no se dio. Y a lo mejor pensaron que en la mega bandera se iba a hacer algo así y tampoco se dio. Entonces, pues había que llevarlo hasta el límite y luego pues ya, por ejemplo, el hijo de Perla y de este señor Padilla sube un video donde dice que se fracturó la mano de su papá y la rodilla de su mamá. Los dos salieron caminando, tenemos los certificados médicos en donde no tienen absolutamente nada. Entonces, claramente este es un tema que ante la imposibilidad de ganar una encuesta, porque evidentemente no hay manera, pues se quiere generar una crisis para causar un problema político en la ciudad. Yo agradezco mucho el apoyo de las y de los juarenses. Como ustedes han visto, ahí está el grupo. Es un grupo reducido, respetable, por supuesto. Aquí respetamos a todos, como piensa cada quien. Sin embargo, pues no hay en el ambiente de la ciudad más que apoyo para nosotros. Entonces, para mí era muy importante, vamos a responder todas las preguntas, dejar esto muy claro porque respetamos la libertad de expresión, pero no lo digo yo, es un principio universal de derecho. El derecho a manifestarse y el derecho a expresarse tiene un límite, que es los derechos de los demás. Y no estoy hablando de mis derechos, yo ni siquiera he alegado, que podría alegar temas, digo, anoche tenía que estar explicando a mi hija por qué fueron a gritarme a la casa, que ya es un tema, ya en tema de invasión de privacidad. Pero bueno, ni siquiera estoy argumentando eso. Yo lo que digo es, nosotros, ahí están los antecedentes, perdón que sea tan reiterativo, pero hemos respetado todas las expresiones en contra, pero no podemos decirle a los vecinos que empiezan a ver que entra gente a exceso de velocidad, que empiezan a gritar y todo. No podemos decirles, oye, no, no podemos hacer nada porque están manifestándose en contra del alcalde. Eso no sería responsable, no sería profesional. Y yo les reitero a los manifestantes que tantas veces se expresen en público, serán respetados. Nada más les pido que no afecten los derechos de los demás. Esta es una ciudad de trabajo, la gente merece descansar, la gente merece trabajar en paz. Y normalmente los juarenses, pues no nos metemos con los demás, cada quien hace sus cosas. Entonces, pueden hacerlo aquí en la presidencia las veces que quieran, en los lugares públicos. Entonces, nada más les pedimos que no afecten los derechos de terceros. Ya insisto, ni siquiera hablo de mis derechos. Yo ando en esto, digo, mi hija no anda en esto, pero pues ya la pobre anda preguntando. Pero yo sí ando metido en esto y está bien, acepto todo lo que venga. Nada más pido que se respete los derechos de las y de los demás. Ahora sí estamos a la orden para las... Gracias.